Iniciamos la tarde de este martes con la más reciente actualización del pronóstico del tiempo. Lluvias significativas se estiman en Córdoba, Bolívar y Sucre, mientras que las precipitaciones ocasionales de menor intensidad son posibles en Atlántico, norte y sur de Magdalena y norte de Cesar. Las aguas seguirán escondiéndose del archipiélago, donde tendremos continuidad de nubes parciales. El Pacífico presentará nubosidad importante acompañada de lluvias en el centro y sur de Chocó, centro y occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Las nubes se tomarán el centro del país y podrían favorecer la aparición de precipitaciones en grandes extensiones del territorio andino. Llegamos al oriente del país, donde las lluvias fuertes caerían sobre Meta, Casanare y centro y occidente Tebichada y Las Menores en el occidente de Arauca. El sur continuará presentando condiciones encapotadas. En esta oportunidad se espera que las aguas viajen por amplios sectores de la región. En Bogotá recibimos la tarde con un cielo mayormente cubierto y con alta probabilidad de lluvias menores en el occidente y sur. Estas son las alertas que se encuentran activas en el país. Alerta roja en Caquetá por la inundación registrada en el municipio de Doncello debido al desbordamiento del río Nemal. La probabilidad de incendios será moderada en Magdalena. Recomendamos estar atentos a los posibles deslizamientos en Bolívar, Córdoba, el Pacífico, Los Andes, Casanare, Meta, Butumayo y Caquetá. Alerta naranja por viento y oleaje en el Océano Pacífico. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.